Ernesto, me traes el agua, ahí voy, más rápido que un caracol, llegué, más rápido que un caracol soy, No conseguí regadera, conseguí una pava hermosa, para regar la plantita, está hermosa, está preciosa, revolviste la tierra, la aireaste así la tierra, un poquito, pero además le tengo que hacer, un poquito para que le entre un poco de aire, dice que siempre es bueno, a ver, ahí está, pero está hermosa, está re linda, che, ¿y eso qué es? Hay una oruga, no, 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 eso me parece que es una oruga, es una oruga que va a ser mariposa, no, es una lombriz, una lombriz, una lombriz, ah, es una lombriz, es una lombriz, claro, en la tierra hay lombrices, aparte le hacen muy bien a las plantas, ah, yo la iba a sacar, no, 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 mirá, 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 si te acercás, fíjate que hay una, dos, hay un montón de lombrices, ay, mirá, hay una familia, sí, mirá, esa chiquitita, ay, cuyuyuyo, ay, cuyuyuyita, es como una lombriz bebé, mirá, y hay una que se meta dentro de la tierra, hola, che, tenés como 23, wow, impresionante, esta planta va a crecer un montón, bueno, che, podríamos poner un nombre a las lombrices, ya que son tantas, a esta familia de lombrices, estaría buenísimo, a ver, esa me parece que se puede llamar Jorge, me gusta, la lombriz Jorge, Jorge, mirá, esa se puede llamar Marina, me gusta, y esa que está ahí se puede llamar Beatriz, la lombriz, Beatriz la lombriz, qué buen nombre, y esa la hermana se puede llamar Denise la lombriz, y esa que está al costado puede ser Patriz la lombriz, muy bien, qué bueno, alguna lombriz será actriz, será actriz alguna, esa es muy buena, tenés razón, qué lindo, bueno, se ve que seguimos con día de bichos, así que a preparar todo, listo, no, 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 son al despertador, ya están todos despiertos, sí, van a dar que empezar el programa, vos te llevas la planta, yo me llevo estas cosas, se acomodo, vení, guarda, cuidado Patriz, cuidado chicas, las voy a mover, ¿estás preparada? Sí, estoy preparada, me peino, me acomodo, entonces, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, música maestro, y muy buenos días, amigos y amigas de la República Argentina, pero como dicen, ¿qué les va? Estamos iniciando otra mañana de este programa en titulador, ¡se íbamos educando! Bienvenidos a todos y todas, buen día, ¿cómo están las chicas y los chicos de todo el país? Las mamás, los papás, los tíos, las tías, los abuelos, las abuelas y las docentes y los docentes que nos acompañan todos los días en el nivel inicial. Estamos iniciando la mañana para los chicos de 0 a 5, todos los grandotes y grandonas están invitados, pero bueno, somos los madrugadores nosotros. Sí, nos levantamos temprano. Los que más temprano nos levantamos y tenemos diversión hasta la 1, no paramos. No paramos, no paramos. No paramos, esto sigue, sigue, sigue. Y tampoco paramos de querer saber qué hacen los chicos. Queremos entrar a sus casas y para entrar a sus casas y para verlos, ¿vamos a abrir la ventana? A ver qué están haciendo todos los chicos y chicas. ¿Estás preparada? Sí, a la 1, a la 2 y a las 3. Abrimos la ventana de la sala de la más grande del mundo y... ¡Abre la ventana! Y ahí nos vemos a todos. Abrimos la ventana. Abre la ventana de sus casas y los vemos. ¿Cómo están? Mirá, es listo. ¿Se están levantando algunos? Sí, nos están lavando los dientes, se están cepillando el pelo. Mirá, están desayunando, quiero unas gallecotas. No, no, no me anoté, pero es tremendo. Les agarro las gallecitas. Les agarro las gallecitas. No, Ernesto, pero, pero, pero. Tremendo, Ernesto. Ya están despiertos, desayunando, algunos en pijama, otros en la cama. Claro, otros están así. Desperezándose. Mi hermanita decía, espera que me despile. Que me despabile, que despile. Está muy lindo. Bueno, ¿qué estuvieron haciendo? Estuvieron ayer, por ejemplo, plantando plantitas, viendo bichitos. ¿Encontraron algún bicho por ahí? Haciendo mariposas. En el jardín. Hacer arañas. Arañas, hicieron arañas como hicimos nosotros. Qué divertidas. Porque estas semanas de bichos, ¿qué tendremos para hoy? ¿Qué tendremos para hoy? Bueno. Y yo ya estoy viendo. Sí. Los chicos y las chicas tienen muchas ganas de mandarnos fotos. ¿A dónde? ¿A dónde? Arroba canal paca paca, arroba tv pública, arroba seguimos educando. Ahí está. Ustedes mandan las fotos y recuerden siempre que, para mandar las fotos, la cuenta tiene que ser pública, como la TV pública. Porque tiene que hacer lo siguiente, sacar una foto de lo que están haciendo, algo que nos quieran contar, la suben a las redes. Nosotros nos trepamos, la bajamos, la mostramos y nos enteramos de todo lo que hacen. Perfecto. ¿Más preparada? He dicho esto, ya está preparada el avión. Viene corriendo. Viene corriendo. Y es más rápida que un caracol. Más rápida que un caracol, más rápida que un bombero. Siempre llega ya primero. Ella es. Ella es. Ya sé. ¡Los caracol! ¡Los caracol! Ahí está. Buen día. Hola, solo, la Ernesta. Hola, Carito. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien. Muy bien. Buen miércoles. Hola a los chicos, a las chicas, a sus familias. ¿Cómo están del otro lado? Ya estarán con ganas de empezar. Bueno, yo, mirá. Ay, ya se están poniendo la malla. ¿Sí? ¿Cómo? Sí. ¿La malla? Sí. ¿La malla? Sí. ¿La malla? Pero estamos en primavera. Sí, pero ¿sabés qué? A los chicos y a las chicas les encanta nuestro saludo de hola. ¡Ay, por eso! Muy bien. Yo dije, por eso es lo que hacen algunos lados. No, les está gustando, les está gustando, me parece mojarse y salpicarse, así que me parece que nos están indicando que los tenemos que salvar. Bueno, aparte, lo vemos con los cachetes en la pantalla para ver el saludo de hola. Todos saludados. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, señor Caro? Bueno. ¿Más bichos? Más bichos, pero hoy vamos a conocer a dos bichitos muy especiales que les voy a dar pistas a ver si de adivinar. A ver, a ver, bichitos especiales nosotros dos, grandes bichos de la televisión. No, pero ¿saben qué? Estos bichos no tienen patas. A ver, hay que adivinar, bichos no tienen patas, sin repetir y sin soplar. Y en casa también nos pueden ayudar. La viborita. No, no, no es un bicho. La serpiente no es un bicho. Pensemos entre las plantas, en la tierra. Ah, la tierra, plantas, tierra. Entre las plantas, en la tierra. Ah, pará, 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 pará. Estábamos regando plantas y había lombrices. Lombrices. Muy bien. Y hay otro más también. ¿Lo nombramos también? No, lo nombraron, sí, lo nombraron. Ya sé, como Ernesto, que es más rápido que un caracol. ¡Bien! Mira, el caracol no tiene patas, el caracol. Los dos se arrastran, así que hoy vamos a conocer un poquito más sobre caracoles y lombrices y también vamos a hacer otras cosas más. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un juego de diálogo con mi mía que está buenísimo. Vamos a poner manos a la tierra y también manos a la obra. Manos a la tierra y manos a la obra. Juegos, mirá. Ya estoy desesperado por anotar todo. Dale. ¡Manos a la compu! ¡Manos a la compu! A ver, a ver, a ver. Esperemos que ahora... La llevé, la llevé, la llevé, la llevé a arreglar y no sé lo que ahora es... A la otorrino laringólogo lo hace. La llevé al farmacéutico. Ay, pensemos los dedos. A ver, a ver, a ver. ¡Ay! Está en el parque. Pajaritos de la mañana. Me siento un nido dentro de la compu. A ver, ponte este botón. El despertador de primero. ¿Quiere decir? Ya nos despertamos nosotros, Dora. ¿Quiere decir qué? A ver, a ver, acá arriba. Ojalá. Está ocupada. Está ocupada. Por favor, por favor. Está diciendo que está ocupada. Perdón, ¿eh? Yo voy con este. A ver. ¡Sí! Que está lleno de botones y nunca sé cuáles. La compu está prendida para anotar todo lo que nos pide la señor Caro. Anoten en sus casas. Anoté. Anoté. Anotamos. A necesitar plastilina. Plastilina. Telas. Telas. Soguitas o totoras. Soguitas, totoras, lanitas. Lanitas. Bien. Cartones. Cartones. Pañuelos. Lo que tengan en casa. Nosotros vamos a usar esos elementos, pero lo que tengan en casa, que es un elemento similar, nos va a venir muy bien. Perfecto. Bárbaro. Esto es como un tarpilógrafo, viste, que anota todo lo que dice. Muy bien, anoté todo. ¿Están todos anotados? Sí, ahí está. Ustedes en sus casas tienen la lista hecha. Se las enviamos para que no se lo olviden. Aprende, enviado. ¡Pum! Y vía paloma de Llegramos. Ahí está. Ahí está. ¡Pah! Llegó. Llegó, llegó, llegó. Perfecto, ya llegó. Entonces estamos todos preparados para comenzar la mañana. ¿Con qué? Como todas las mañanas, con el himno nacional. ¡Va! O inmortales. ¡Ew! ¡Ew! ¡Va! Seguimos en el maravilloso mundo de los bichos. Más rápido que un caracol y... Ernesto... ¿Qué haremos? ¿Qué pasó? ¿Qué tenés? No sé. Te agarraste una lombriz en la cabeza. ¡Qué linda su lombriz! Un collar de hermosa lombriz. Me queda lindo de pincha, ¿no? Tenemos caracoles, tenemos lombrices. ¿Qué vamos a hacer, Carito? Vamos a ponerla de nuevo en césped. Están hermosos estos bichitos que hiciste también. Están re lindos, ¿vieron? Qué lindos nuestros bichos. Bueno, en esta Semana Bichera, ustedes saben, les cuento a los chicos y a las chicas, que hay un montón de insectos. Un montón de especies distintas. Tantas que, mira, uno también dice, con la cantidad de animales que hay en nuestro planeta, ¿qué cantidad de animales que nos rodean? Entonces, me ocurrió, para hacer un repasito, hacemos un diálogo con Mímica. Ah, bueno, dale, dale. El del lunes, que estuvo buenísimo. Perfecto. Dale, perfecto. Para pensar, a ver, hay animales, por ejemplo, que vuelan. Yo uno, yo uno, yo uno. No vale hablar, solamente hay que hacerlo con el cuerpo. No, voy a decir solamente dos palabras para orientarlo. Solamente un sonido. Para que sepan, ¿qué animal voladores? A ver. Pero, pará, pará. Alaska. Pará, pará, pará. De una pista. Tierra del fuego. Ay, 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 ay. Hacelo a ver si lo sacamos. A ver, a ver, a ver, a ver. Algo creo que ya recuerdo, ¿eh? A ver, a ver, a ver. En sus casas, a ver. Piensen en casa, los chicos y las chicas. Es un pájaro. Es un pájaro. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. No, no, tenés que hacer la cara de ese pájaro. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tiene algo rojo. Algo rojo tiene que ver. Algo rojo tiene que ver. Sí. Si tiene la tierra del fuego. Algo rojizo, ¿qué es? Dígalo, Carlos. El playero rojizo. Perfecto. Bien. Muy bien. Bueno. Alaska, tierra del fuego. Muy bueno. Claro, claro. Alaska, tierra del fuego. ¿Se me ha pasado la otra? La otra. Ahí está. Cuando vimos un montón de... Solo un punto, buenísimo. Adivinamos todo. A ver, ahora. Ahora. Animales que nadan. Animales del agua, que están debajo del agua. Sí, que van nadando. Uh, tengo uno, lo voy a hacer acá. A ver si adivinamos. A ver si lo adivinan en sus casas, ¿eh? Ahí está. A ver. Vamos acá y ustedes adivinen, mirá. ¿Qué hiciste, Ernesto? No, 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 no. ¿Es un animal marino? Sí, sí, sí. Ah, yo sé, yo sé. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Se lo adivinan? Es un pulpo. No, 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 no. Tiene que a cosas así y hace así. Ah, es un caballito de mar. No, 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 no. Ay, ya está muy difícil. Ya lo voy a sacar. Voy a poner la cara así y lo saca, mirá. La cara de... ¿Qué? No, yo no me doy cuenta, ¿eh? No, no. A veces lo comemos en paella y es riquísimo. Los chicos y las chicas. ¿Tan la madre? No. Ah, ya sé, ya sé. Sí, el langostino. Un langostino. Viste que eran los pelitos del langostino y la cara del langostino. Era muy difícil. Era muy difícil. ¿Pero era bueno o no? Sí. El langostino. Muy bueno, muy bueno. Bueno, muy buena tu interpretación, ¿eh? Sí, fui mimo. Es porque sos muy cariñoso. Es porque sos muy cariñoso. Bueno, pensemos otros más. Ahora, a ver sos si también tomás voz a representar algún animal que camina. Ah, hay muchos que caminan. Hay un montón. ¿En cuántas patas vas a hacer? En dos voy a hacer. Dos patas, animal de dos patas. Bueno, puedo hacer nada. Es fácil. Es fácil. No es la gallina. Pará, pará, pará. Pará que no termine. No es la gallina. Me tengo que... Se va a caer. Ese... Pará, pará. Voy a hacer un sinónimo. Ese mico, ese mico se va a caer. Ese simio se va a caer. En casa ya lo adivinaron los chicos de allí hace un día, ¿no? Sí, ya lo adivinamos todos. Dígalo, señor Caro, ¿qué es? Un mono. Un mono. Una mona en este caso. Una mona. Muy bien. Seguida de seda. Ahí. Y mona queda. Y mona queda, claro que sí. Pero ¿saben qué? Nos falta algo. Nos faltan animales que se arrastran. Uh, me toca a mí. Ernest, dale. Animales que se arrastran. A ver. ¿Qué te tocó a vos? Ay, 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 ay. Voy a hacer uno que lo van a adivinar enseguida. Ahora, a ver, a ver, a ver. Voy a poner la cara también. A ver si podemos adivinar. Ay, te vas a arrastrar y todo. Se arrastra. No, no te la puedo creer. Y bueno, se arrastran. Y sí, puede ser. Yo creo que lo tengo, Solé. Yo creo que lo tengo, sí, sí, sí. Me parece que tenés cara de... Yo creo que tenés cara de... ¿La decimos juntas? Dale. Lombriz. 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 Esta es la cara de lombriz. ¿No sos lombriz? Ya, me parecía porque estuvimos mirando las lombrices. Sí. Y tenías la misma cara. La misma cara de lombriz. Me faltaron los anillos. Los anillos te faltaron. Tenías que haber puesto un montón de anillos. Igual la lombriz era difícil. Qué suerte que lo adivinaron. No, igual lo hiciste. Hacen estado cinco horas más ahí tirando. Muy buenas sus representaciones, gracias. Gracias a ustedes. Qué bueno, Caro, genial. Bueno, y hablando de animales que se arrastran. Porque vos casi decís el caracol. Pensabas que era un caracol. Yo pensaba, la verdad, pensé que era un caracol. Pero no tenía la casita. Pero después pensé en eso y dije, no tenía el caparazón, no puede ser. Para que nadie se confunda, vamos a ir a Noticias en Miniatura. ¡El caracol! Producciones presenta... ¡Noticias en Miniatura! ¡Desconcierto en la pista! Con caza a cuestas y el honor bien alto, un caracol salió campeón en la famosa carrera de los más lentos. Realizada como es de contumbre, sin apuro y a la sombra. A pesar de haber terminado en segundo lugar, el público presente decidió darle el premio al descubrir que en un apretujado final, una traviesa babosa hizo trampa entorpeciéndole el paso a centímetros de la línea de llegada. Como era de esperarse, en medio de un gran despilfarro de papel picado y alusivas lentejas multicolor, los resultados de la carrera se festejaron con un banquete de verduras y hortalizas a prueba de todo morusco. En un atardecer ideal, tan húmedo como cálido. En breve volveremos con más... ¡Noticias en Miniatura! ¡Gosar a Bichos! 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 Somos grandes jardineros, los invitamos a descubrir el maravilloso mundo de los bichos Vengan, vengan, vengan Vengan, 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 que ya tenemos todo preparado Pero mirá como estamos vestidos de jardineros ¿Viste? Yo me traje también la palita, tienen ahí guantes Tenemos todo Para ver bichos, traje lupas ¿Trajiste lupa? Lupas para verlos de cerca también Sol se trajo la cámara Yo traje la cámara para poder fotografiarlos Me parece buenísimo Porque ahora Las que sacas soles son increíbles Ah, vieron, cada vez me perfecciono más Bueno, vamos, nos ponemos los guantes Miren, vamos a... A ver Tenemos como una especie de terrario acá en nuestra salita inicial Y vamos a ver qué encontramos en este terrario Y también de paso conocemos curiosidades de las lombrices y los caracoles También podemos invitar a los chicos y chicas en su casa Que lo pueden hacer en el jardín Si tienen un poquito de tierra, en la maceta A ver qué bichos se encuentran con cuidado Igual que nosotros Exactamente Ahí está A ver A ver, te voy a cambiar los guantes Uy ¿Querés esto? Sí, sí, te voy a cambiar los guantes Porque esto no... ¿Se quedó ahí? No sale Porque estos no son míos, dieron los tuyos Ah, son más chiquitos Con mis manitas tan chiquititas Bueno, chicos, yo ya estoy viendo un montón de cosas aquí ¿En serio? ¿Sí? ¿Andás sacando fotos? ¿Andás sacando fotos? A ver... Yo voy sacando, ¿eh? A ver si encontrás alguna lombriz Hay algunos que se están escapando, miren A ver si encontrás alguna lombriz Peínense que salen en la foto, chicos ¡Ay! A ver, poneme la lupa Así me lo agrandás Para, 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 para que me pongo los guantes A ver, ahí está Ahí está Mirá, te corro un poquito y a ver si ves ahí, a ver Ahí está ¿Querés esta? ¿La grande o la chica? Ahí, mirá, Sol, fíjate La grande, la grande, la grande Hola, chicas A ver, la grande, la grande Ahí estoy Ahí Ahí, ya saqué, saqué Perfecto ¿Salió? Salió Salió, con argumento Ustedes saben que las lombrices tienen el cuerpo muy delgado Las vemos ahí Blandito Sí, sí Está formado como por segmentos anillados ¿Y saben por dónde respira? ¿Por dónde? Por la piel Ah, no tienen pulmones, nada Y como se arrastran, ¿se acuerdan que dijimos que se arrastran? Sí Se ayudan de los músculos para poder desplazarse Como las serpientes, así que van viboreando Ah, claro Mirá, hay un montón de lombrices, ¿eh? Sí, tanto las lombrices como los caracoles viven en hábitat que son muy húmedos Claro Por eso la tierra es el lugar ideal Qué bueno Y la tierra está húmeda Acá, a ver, de esto me contó que son muy buenas para cultivar Sí Para la gente que cultiva, para las plantas Porque van haciendo tunelcitos y van aireando la tierra Y además se comen los restos orgánicos Claro Y por eso son muy buenas para la tierra Y son muy buenas para ella Claro Se alimentan un montón Es increíble porque hacen galería subterránea Sí Que hay aire a la tierra Van comiendo Y es muy bueno también ¿Vieron que ahora también se está usando la compostera? Sí Que es para hacer tierra abonada Las lombrices son buenísimas Son muy amigas de la naturaleza porque mejora la tierra Van comiendo los restos orgánicos y ahí mismo lo transforman en abono Así que si en la tierra hay lombrices hay que estar contento porque es muy bueno Uy, acá hay un montón A ver, a ver, a ver ¿Ves lombrices? Sí, hay un montón Ahí está, Beatriz la lombriz Ahí está Ahí está Ahí está toda la familia La Jorge también La Jorge Mirá Tamarina Denise, la lombriz Patriz Están todas Ahí está, mirá Y miren lo que hay ahí son Se están yendo, se están fugando Y esos dos locos Esos dos locos Locos, vengan A ver, vamos a sacar la foto a los caracoles A los caracoles ¿Se miran los caracoles acá en la cámara? ¿Lo verán los chicos? ¿Se ven acá los caracoles? ¿Se ven acá los caracoles? Y acá hay un chiquitito Se están yendo Se están yendo A ver, a ver, a ver ¿Qué están haciendo? ¿Están dando un besito? Ahí está Wow Ya le saqué el chiquitito todavía ¿Ustedes saben qué comen los caracoles? ¿Qué comen los caracoles? Comen hojas y tallos Ay, qué lindos que son Y les cuento algo ¿Qué? Muchos piensan que tienen solamente dos antenas Pero en realidad tienen cuatro ¿Cuatro antenas? Sí, tienen cuatro Mirá, ya las estoy viendo Tiene cuatro, uno, dos Claro Las dos de arriba de la parte superior Son las más grandes Y esas les sirven para ver Mirá, ahí las estamos viendo Están hermosas, mirá Mirá Ay, mirá Se ven re bien ahí Perfecto Y las de abajo que son más chiquititas Sí Les sirven para el olfato y el tacto Ay, a mí me rehusan los caracoles Ah, mirá qué bueno Por eso Hay gente que no Pero a mí los caracoles me gustan Mirá lo que son Claro Hay que agarrarlos siempre con cuidado Ahí está Y también no tocarles antenas Ni molestarlos porque les hace mal Porque son muy sensibles Sí, muy sensibles Sí, sí, sí Como Sol lo hace con cuidado Está muy bien Claro Ella es muy amiga de los caracoles Yo soy amiga de los caracoles Sí Cuando era chica Hacía carreras de caracoles Sí Estaba tres horas Claro Estabas, te la pasabas Toda la tarde sin la carrera Toda la tarde era Y también está el primo hermano La babosa Que no vimos ninguna Sí, pero les quiero contar algo Del caracol que nos olvidamos ¿Qué? Vieron que tiene un caparazón Porque su cuerpo se divide en dos partes El cuerpo propiamente dicho Sí Y el caparazón Claro Que el caparazón Si es un día que hace mucho calor O mucho frío ¿Saben lo que hace el caracol? ¿Qué? Se esconde Se esconde porque Él necesita Claro, un clima húmedo Y si llega a llover Es el día ideal Porque el caracol enseguida sale Porque le encanta mojarse Le encanta la lluvia Y en mi jardín también está El primo hermano Que hoy no tenemos acá Que es la babosa La babosa Es muy parecido al caracol Pero que no tiene casa Claro Que la vemos ahí Que va la babosa Hay gente que no le gusta No voy a hacer la cara de babosa Pero me sale muy bien Hay gente que no le gusta mucho La babosa Y le tira sal No, no hay que hacer eso No Pobre bichito No hay que hacer eso Y vieron que el caracol También cuando empieza a desplazar Se va dejando como una especie de babosa Miren, hay una araña Estoy viendo una araña Hay un montón de cosas, eh Y sí, en la tierra hay de todo Vi un bicho a bolita recién pasar Ah, tenemos todos los insectos Los bichos a bolita me encantan a mí Los bichos a bolita Están todos dando vuelta Yo vi unas hormiguitas también Pero hoy estamos hablando De los que se arrastran nada más Y los que no tienen patas Y los que no tienen patas Qué bueno Me encantó Me encanta Mirá este cómo se va arrastrando Y ahí decías que dejaba tomar el caldito Ah, la baba, claro Que es un realidad Una hormiga Sí ¿Eso es de la baba? La baba le ayuda a desplazarse Porque si no es muy rugoso para su cuerpo Ah Entonces ese mismo que es como un moquito Sí Le permite desplazarse más fácilmente Qué bueno Todo lo que aprendimos sobre las nombrices Y los caracoles Ah, y otro dato muy importante ¿Qué te acordaste? Que no olvidaba Que acá también veo uno chiquitito El caparazón crece a medida que crece el caracol Por eso si un caracol es chiquitito Va a tener un caparazón chiquitito Y a medida que va creciendo Crecen los dos juntos El cuerpo y el caparazón Y estos son caracoles de tierra Y también hay caracoles de mar También hay caracoles que están en el mar Es verdad Hay muchas especies de caracoles también Totalmente Un montón de especies de caracoles Aprendimos un montón de cosas Sobre las nombrices y sobre los caracoles Exactamente El mundo de los bichos Miren cómo se va por la plantita el caracol Chau caracol Adiós caracol Gracias por estar acá En la sala más grande del mundo Uy, miren Y aquí hay un montón de nombrices más ¿En serio? Un montón de nombrices Ahí en Numeralia Cuéntenlas si pueden Ahí está Y aquí hay un montón de nombrices El 5 Para los habitantes secretos de los guantes Estoy Y hablando de caracoles Mirá los caracolitos que hicimos con plastilina Hermosos en el corte Sí, pero miren Antes Si uno hace solamente Un Un rayito Un rayito Como un choricito Un choricito Un choricito Y no me saliera De plastilina Esta podría ser la lombriz Puede ser Claro, tenemos Puede ser una lombriz Que después si la enrollamos Ahí está ¿En qué se transforma? Ah, mirá Se transformó En un caracol Hiciste una metamorfosis Como de oruga mariposa Hiciste de lombriz a caracol Hermoso Para explorar los materiales Vieron que hay algunos materiales Que nos permiten explorar Y jugar un poco más Si tenemos un hilo Una soguita También uno empieza así Como una viborita Y si la enrolla Se puede transformar en un caracol Eso es una buena idea También para hacer en casa ¿No? Unos caracoles de plastilina Una lombriz de plastilina Para jugar Sacar fotos Y mandar la arroba O con hilo Con lanitas Que pueden poner también Tapitas que hagan de caparazón Jugar con lo que tengan en casa Que está buenísimo Está muy bueno Estos son muy chiquititos Estos son chiquitos Tienen ganas De que hagamos ¿Qué? Un caracol gigante Pero claro que sí Un caracol gigante ¿Cómo qué? Mirá Y lo que nos entra acá Yo diría Lo que encontremos en casa Lo que encontremos Acá nosotros tenemos Algunas telas y pañuelos Y elementos para hacerlas Las antenitas El taparazón Tenemos Perdón A ver acá de sol A ver qué elementos tenemos Mangueritas Tenemos de todo Entonces le podemos invitar En sus casas Corra a las mesas Corra a las sillas Vayan a buscar Mangueras, telas Toallas, telas Cualquier cosa que mamá, papá O el grandote o grandote Nos deje Cubitos Y vamos a armar un caracol Haciendo arte efímero Muy bien Muy bueno A ver, a ver, a ver Vamos a hacer un caracol gigante Yo voy a traer un elemento Perfecto Empezamos Quieren que empecemos haciendo La parte como si fuese una lombriz Hacemos bien largo una lombriz Y después enrollamos la lombriz Hacemos el cuerpo primero El cuerpo primero ¿Qué te parece? Mirá, esto que está grandote Parece el cuerpo, ¿no? Me encanta, sí Ahí está ¿Lo enrollamos? Lo podemos enrollar un poquito Perfecto Ahí está Este sería el cuerpo de caracol Ahí Muy bien Mirá Muy bien ¿Esta es la cabeza? Dale Ahí está Tenemos la cabeza Aunque lo podríamos hacer Bueno, y lo hacemos acá Todo el caparazón ¿Les parece? Dale, con más La hacemos como si estuviera acostado Claro ¿Te parece? Perfecto Le vamos haciendo Bien Ahí ¿Esa qué parte sería? No, yo Esta es la cabeza No, se estaba poniendo de acuerdo No, pero así ¿Y hacerlo así? Decíamos No, no Pero de este lado para que se aclara Claro Todo el caparazón así ¿Te parece? Dale Hablando Se entiende la gente Así se puede ver mejor Ahí está Claro, yo lo estaba haciendo al revés Claro Ahí Ahí está Y ahora hay que hacer el espiral Claro Ahora estamos haciendo el espiral A ver, a ver, a ver Con los de diferentes colores Yo le puedo ir poniendo las antenitas Mirá Si esta es la cabeza Ahí está Ahí está Ahí está Y que en casa están haciendo caracoles Sí Pero por supuesto Sí, nos manden una foto por favor Para saber los caracoles Con lo que tengan Telas, cartones, mangueritas Con lo que sea Cualquier material que puedan darse cuenta Que es enrollable Sí Buenísimo Bueno, acá estamos Hicimos el espiral Hicimos la casita Ahí está Y le podemos hacer más cosas Yo estaba poniendo las antenitas Nos faltan las dos antenitas de abajo Las dos antenitas de abajo Ah, tiene dos Entonces, acá vamos Hace que las de arriba son más grandes Dos chiquititas Eso Ahí está Y ahora dos más grandes hay que hacer A ver Estas son más grandes No, a ver Voy a hacer doble Esto puede ser el pasto, mirá Ahí está Ahí dale Ahí está Y este se lo podemos poner acá Como si fuese una parte de la cabeza Ahí está El pasto está medio volado parece A ver, a ver, a ver, a ver Ahí está Ay, mirá y le hacemos los ojitos así Los ojos Me encantó, Caro Ahí está Pero esto no, ¿no? La carita que le podemos hacer No podríamos ponerle esto Ahí está Ahí está Con todos los materiales que son enrollables, ¿no? Y acá tiene como otro espiral también Ahí está Mirá con la cara del caracol Todo espiralado Y en casa lo pueden hacer con los elementos y materiales que tengan Por supuesto Nosotros acá teníamos esto Ay, quedó muy lindo ¿Te gustó? Nos quedó divino Nos quedó divino Pero yo creo que está buenísimo nuestro caracol Ay, ¿nos sacamos una foto? Sí Yo le iba a decir algo ¿Qué les parece si nos sacamos una foto con el caracol? Qué buena idea, ¿no? Esa es una buena idea, ¿no? Ahí está Una foto Con el caracol Con el caracol ¿Salió? Qué hermosa foto que hicimos Ahora solamente lo que tienen que hacer ustedes es sacarla de ustedes Y mandarlas a arroba canal paca paca, arroba tv pública, arroba seguimos educando Y vemos los hermosos caracolitos que están haciendo ¡Hermosos! Qué lindo, che, me encantó Quedó muy lindo A mí también me encantó Re lindo, re lindo, re lindo, re lindo Los caracoles ¿Y saben qué? ¿Qué? Todo esto me hace acordar a una canción preciosa de los amigos de Vuelta Canela Me encanta Vuelta Canela A mí es una nube, mucha lluvia, crece el pasto y el... Otono Peciosa ¡¿Un? ¡Nada! Otono Peciosa Los seguimos acompañando como todas las mañanas Cosas que nos encantan Y cuando estamos sentaditos se viene el rinconcito charlador Viene el momento de las lecturas Las poesías, las leyendas ¿Qué vendrán? ¿Qué vendrán? ¿Los cuentos? ¿Y qué tenemos para hoy, señor? Bueno, hoy les traje un cuento de Silvia Schuger Que se llama La araña madrina ¿Tienen ganas de escucharlo? Como hicimos ayer arañas Como hicimos ayer arañas Quedaron muchas arañas dando vueltas Y pensé en este libro que es muy lindo este cuento Que es muy lindo para todos los chicos y las chicas Empieza así La de este cuento es una araña diferente No por su cara, no Ni por sus patas que son iguales a las de cualquier araña común Feas, largas y peludas La diferencia de esta con todas las demás arañas del mundo Son sus telas Y es que mientras las otras tejen Para hacerse ver en los techos y paredes más difíciles de limpiar La de esta historia hace tejido de punto Mantillas, bufandas, guantes Como mi abuela Claro, como tu abuela Sin ir más lejos, ahora mismo está trabajando y no para desde hace un mes Pero que teje con tanto entusiasmo que no abandona la tarea ni para comer Termina una prenda y empieza con otra Termina la otra y empieza una nueva Teje que teje, dale que va Los bichos que pasan la miran con asombro Pero como le tienen un poco de miedo No se atreven a interrumpirla En fin Dicen para sí Y los de su propia especie Esos que son tan araña como ella Piensan que se va a debilitar Pero tampoco preguntan Porque no es común entre ellos meterse en la vida de nadie La cuestión es que, por fin La araña de este cuento da por terminada su labor Guarda las prendas recién hechas y se va Cuando llega a destino Está a punto de empezar la fiesta Nuestra amiga se ubica en un lugar donde los otros invitados puedan verla Y saca sus regalos de la bolsa Primero, unas medias Después, una gorra En tercer lugar, una bufanda Una bufanda tan larga Que podría confundirse con la alfombra de un pasillo Guantes, más medias, más gorras Pero, ¿quién puede ponerse encima semejante ropero? La respuesta no se hace esperar Aparecen de repente un montón de animales Y se prueban lo que hay para cada uno Ay, qué bueno, mirá Y es que acaban de inaugurar una nueva escuelita en el monte Y como puede observarse Nombraron también a la madrina Qué lindo Ay, quiero ir a la escuela del monte que nos haga un puló Sería buenísimo Se nos pasó un poquito el frío, pero Qué lindo tener una araña que te teja Corrito, guante, infanda Ay, media de todo A todos les tejió A todos A todos A todos A sacudar a mi abuela que nos tejía a todos Muy trabajadora esta arañita Yo me quedé así de jardinera Porque me encantó esto de ser jardinera hoy Pero es hermosísimo Las plantas, los bichos Trabajar con la tierra Trabajar con la tierra Las arañitas Hoy vimos arañitas Hormigas Vimos hormiguitas Vimos lombrices Caracoles Caracoles Bichos bolitas De todo vimos en la tierra ¿Y ustedes qué estuvieron viendo? ¿Saben qué? Nos lo cuentan después Porque ahora vamos a hacer un descansito No, no, no quiero descansar Yo quiero Pero pará Quiero seguir jugando Quiero seguir haciendo cosas Es que vamos a seguir haciendo cosas Porque se viene el momento de la música Ahí viene el profe Mauro Preparen las orejas Que vamos a escuchar hermosa música entonces Nos vemos en un ratito Chau, volvemos Te cuento del camino lo que vi Te cuento del camino lo que vi Se cantea con el chivo de Zoroa Mira que han trepado las redes Ahí va la primera foto, chicas La tengo, la tengo, la tengo ¿Qué cayó? Llega desde Puerto Alegre, Catarina Catarina con Brasil Su araña Es una araña espectacular Uno, dos, tres, cuatro ojos Mirá todas las patas Gracias, Catarina, hermoso Martina, mirá la araña recopada Que hizo también con un montón de ojos Como cinco tiene Una araña rosa Hermosa y sonriente Ay, qué linda araña Muy linda A ver, otra Ahí tenemos a Otra araña más Qué lindas las arañas que nos mandan Ahí están Juan Pablo Juan Pablo y su araña En Salta la linda Besos a Salta Mirá, también le hizo cuatro ojos Y las ocho patas Qué buena Es espectacular Y la cara de contento Pablo Hermoso Álvaro de Bariloche Álvaro de Bariloche Con sus dos arañas Y le hizo patas muy largas Arbue Sí Mirá la cara de cara Está temerosa con esas arañitas Pero no hay que perderle Valen y Sabri Valen y Sabri Con sus arañas Tiene una de verdad ¿Tiene una de verdad en la mano? Ay, qué miedo ¿Eso parece? ¿Será de juguete o será de verdad? No sé Ahí valen Ahí valen No te puedo creer Y la de Sabri también está buenísima Se ve que no les tienen miedo Me llamo Sol y les muestro mi caracol ¡Ay, qué linda! Y se llama Sol como vos Qué bueno Con mi caracol Bueno, gracias a todos los chicos y chicas por mandarnos sus fotos A todos los que nos mandan fotos sabemos que están del otro lado Y también nos encanta que estén Pero ahora, hoy es miércoles Nuestros oídos se van abriendo porque ya está con nosotros ¿Quién? El Profe Mauro ¿Cómo andan? Muy bien ¿Bien? Preparados para la música Bien, bien, buenísimo Vamos a sentarnos, ¿qué les parece? Dale, dale Lo que usted diga Dale ¿Vieron que las clases que estuve viniendo estuvimos tocando? Primero tocamos con las orquestas de cocina, ¿se acuerdan? Con las mini bailarías Sí, divertido El otro día tocamos con los toc toc Y hoy vamos a seguir Pero esta vez no va a ser instrumentos para golpear, sino para raspar Miren ¿Qué tengo aquí? Por ejemplo, este es un instrumento, ¿no? Convencional Por ejemplo, hay de muchas formas para raspar Por ejemplo, miren este con forma de Zapito Zapito, sí Y hace ruidito de zapo Hace ruidito de zapo Pero, insisto que hay que tener creatividad y buscar lo que está en casa Porque muchos amigos y amigas no tienen instrumentos en casa Pero miren este, por ejemplo, que encontré tirado hoy a la mañana Con este tenedorcito va y pueden Ay, con los tubitos Funciona perfecto Que parece una lombriz Exactamente, también Te paso uno solo para vos Puedo usar el rayador también de casa Vamos, sí, el rayador Ernest va perfecto Muy bien Ernest, entonces uno para vos Y uno para vos, Ernest, también Sí, ahí está Vamos a usar esto porque me re gusta como suenan a mí Entonces, la canción empieza así, miren, ¿eh? Lo ponen así como curvito para abajo Igual en casa, insisto, se busca lo que sea que suene Y que tenga ruidito, ¿no? Entonces, la canción empieza Vamos a practicar con una y después tocamos otra Como hicimos la otra vez La primera es muy fácil y dice Caracol, col, col Saca tus cuernos al sol Saca uno, saca dos Caracol, col, col Atención, mira Y ahí nos vamos a una cumbia Y dice Caracol, col, col Saca tus cuernos al sol Saca uno, sacas Caracol, col, col Lo hicieron bárbaro, bárbaro Muy bien Ya están subidísimos Empezamos A ver en casa, ¿eh? ¿Qué dice? Caracol, col, col Saca tus cuernos al sol Saca uno, saca dos Caracol, col, col A ver las cumbias ahora Y en casa Eso Caracol, col, col Saca tus cuernos al sol Saca uno, saca dos Caracol, col, col ¡Bien! ¿Salió, salió, salió? ¿Cuántos átimos de gira? Ya tenemos un tema con batería de orquesta de cocina Otro tema con palitos y ahora sumamos raspadoras Muy bien ¿Sí? Que no habíamos hecho raspadoras Bien, y cumbia, que me encanta la cumbia Ah, ya claro que a mí me encanta Ella es muy cumbiera ¿Sí? Y esta, ¿se acuerdan de esta que cantamos un día? A ver Pensamiento de Caracol Ah, re linda canción La hacemos, dale Y me ayudan con los raspadores De madrugada, de madrugada, con el rocío brillando el sol Amanecí en la caracol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol Me acompañaba, sin adultero de caracol, amanecí en la verdad, todo ¡Suscríbete! De madrugada, de madrugada, con el rocío brillando el sol Amanecí en la carretera con pensamiento de caracol Muy despacito me voy moviendo, pero sé bien en qué dirección Mi caracola me está esperando, caracolitos jugando Yo no me asusto de la tormenta, tampoco el frío es preocupación Vivo la vida naturalmente y siempre tengo presente Caracolito, decía mi madre, tené cuidado allá en la estación Hay muchos bichos para los cuales la construcción y la destrucción Son iguales, son iguales Que terminamos, vamos De madrugada, de madrugada, con el rocío brillando el sol Amanecí en la carretera con pensamiento de caracol Muy bien Un solo, un solo Pero qué final extraordinario, un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Ahí va Me encantó ¿Los escuchás? Sí, que sí Con la calma del caracol tocaban ustedes también No, y también distintos, íbamos probando distintos ritmos Porque está buenísimo todo lo que se puede hacer Sí No solamente algún ritmo Es una acción bien distinta tocar, a golpear, ¿vieron? Claro Y se genera un sonido muy bonito y podemos ahí acompañar cualquier canción Ay, qué lindo Ahora muchas gracias Se desliza más esto Ahí está Me encanta Cómo me gusta No, y también te pasa la serie de trombina Te pasa la serie de trombina La próxima con los tubitos hacemos algún cotidiano Dale, buenísimo Buenísimo Buena idea Ay, no te puedo creer No me digas que están viniendo No, 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 no Queremos seguir jugando No, chicos, pero estábamos cantando ¿Les toca a los chicos de primero? Sí, les toca a los chicos de primero Nos tenemos que despedir Nos tenemos que despedir Nos tenemos que despedir Sé que se las lágrimas porque mañana volvemos Claro Que tengan una linda tarde Nos encontramos mañana Que mañana seguimos con nuestra semana dedicada a los bichos Muy bien Vayan de las nueve otra vez acá en la televisión pública Y pa' acá, pa' acá Pongan despertador porque si no ¡Nos despertamos! Bueno, bueno, bueno Nos invitamos con vuelta, Calela Y gracias a Analia por los caracoles ¡Eh! Gracias a Analia por la tierra, gracias Uy, una nube Otra Y la lluvia Crece el pasto Y el árbol Acá las hojas Sobre el agua Hay un pulpo Y un caracol Una nube Mucha lluvia Crece el pasto Y el árbol Acá las hojas Sobre el agua Hay un pulpo Y un caracol Una nube Mucha lluvia Crece el pasto Y el árbol Acá las hojas Sobre el agua Hay un pulpo Y un caracol ¿Con las dos? Una nube Mucha lluvia Crece el pasto Y el árbol Acá las hojas Sobre el agua Hay un pulpo Y un caracol ¿Te ves? Una Mucha lluvia Crece el pasto Y el árbol Acá las hojas Sobre el agua Hay un pulpo Y un caracol Una nube Mucha lluvia Crece el pasto Y el árbol Acá las hojas Sobre el agua Hay un pulpo Y un caracol Una nube Mucha lluvia Crece el pasto Y el árbol Acá las hojas Sobre el agua Hay un pulpo Y un caracol Más rápido Una nube Mucha lluvia Crece el pasto Y el árbol Acá las hojas Sobre el agua Hay un pulpo Y un caracol Mucho más rápido Una nube Mucha lluvia Crece el pasto Y el árbol Acá las hojas Sobre el agua Hay un pulpo Y un caracol R системísima Una nube, mucha lluvia, crece el pasto y el árbol. En las hojas, sobre el agua, hay un pulpo y un caracol.